No le digas Dale golpe, Pepito Otra Allá voy Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi pobre pena Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi pobre pena Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor Reír y reír es mi destino Canto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso Que trata de ocultar el sentimiento cruel Yo río cual un payaso Que trata de ocultar el sentimiento cruel Oye Por nuestra música criolla Sigue Cholo Mica, mica, mica Dale Oye Eso Reír y reír es mi destino Canto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso Que trata de ocultar el sentimiento cruel Yo río cual un payaso Que trata de ocultar El sentimiento cruel El sentimiento cruel El sentimiento cruel Gracias 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 Gracias